Música Si no sabes reciclar no te tienes que rayar Porque con este rap te lo vamos a enseñar Para bien empezar contenedores utilizarás Para peneración tíralas Para que los árboles no se deban de talar El plástico, el amarillo y el grado En el verde natural Vidrio echarás Siente fastia, a tu mundo ayudarás Siente fastia, es la hora de reciclar Siente fastia, a tu mundo ayudarás Siente fastia, es la hora de reciclar Para la 3R deberás de recordar, reducir, reciclar y también reutilizar Ya lo sabes todo, no hay nada que decir Porque con este rap deberás de decidir Si empiezas ya, a tu mundo ayudarás Empieza ya, es la hora de reciclar Si empiezas ya, a tu mundo ayudarás Si empiezas ya, es la hora de reciclar Si empiezas ya, es la hora de reciclar Si empiezas ya, a tu mundo ayudarás Si empiezas ya, es la hora de reciclar Si empiezas ya, a tu mundo ayudarás Si empiezas ya, es la hora de reciclar